... Porque hablar de Howard Phillips Lovecraft es hablar de la narración fantástica por excelencia. Un ensoñador. Un personaje insólito, un personaje controvertido, lleno de contradicciones. Ateo, confeso y declarado. Y sin embargo, germinador de futuras religiones. Gran hacedor también de pasiones. Y de muchísimos, muchísimos seguidores que harían de Howard Phillips Lovecraft una leyenda. Algunos dicen que casi, casi uno de sus propios monstruos. Pero empecemos a contar la historia de Howard desde el principio. 20 de agosto de 1890. En el seno de una familia burguesa, una familia bien, de Providence, Rhode Island, Tijuana, Inglaterra. Una familia bien, aunque eso sí, venida a menos. En el plano económico y también, por qué no, en el sentimental. Porque el padre de Howard, de nombre Wilfield Scott Lovecraft, era un viajante, un señor muy aburguesado, muy disciplinado, muy jerárquico, pero muy desapegado de su familia. Tampoco tuvo mucho tiempo el jovencito Howard para conocerle, porque entre sus viajes, sus idas, sus venidas, y que murió muy pronto, pues no tuvo esa figura paterna a su lado. Y eso sería fundamental para su historia. El padre de Howard murió en 1898. Él tan solo tenía ocho años. Y eso hizo que se aferrara fuertemente a las faldas de su madre, Sarah Susan Phillips. El personaje que, sin duda alguna, marcó la historia de Howard. El personaje que le frenó en sus ímpetus. Una madre dominante, posesiva. Una madre trágica, altiva, altanera, presuntuosa, fría, rígida, poco estimulante. Una madre muy orgullosa de su pasado británico. Pasado que inculcó al joven Howard Phillips. Ella siempre inculcó al jovencito, que lo británico era en esencia lo mejor que le podía ocurrir a un ser humano. Y que él, al ser muy feo, al vivir en un país hostil, lo mejor que podía hacer es alejarse de ese país, alejarse de las gentes que habitaban ese país, y pegarse a las tradiciones británicas. Y todas esas tradiciones las encarnaba ella, Sarah Susan. Y Howard Phillips creyó en ella, creyó en su madre. Era lo único que podía hacer. Así tenemos a un joven frágil, enfermizo, medroso, que únicamente vivía para su madre. Únicamente se movía, vivía según los dictados de Sarah Susan Phillips. Y esa protección la ejerció durante toda su vida. El joven, más que protegido, no gozaba de buenas amistades. Los niños del barrio no querían jugar con él. Huían de Howard Phillips Lovecraft. Aunque cuentan algunos que le conocieron, que también le vieron jugar. Y cuando jugaba, encarnaba personajes históricos. Y vivía y hacía vivir a sus amigos situaciones de leyenda. Aunque estos momentos, estos pasajes, estas escenas, eran las menos en la infancia terrible de Howard Phillips Lovecraft. Cuentan de él, que en sus primeros 30 años de vida, que curiosamente coinciden con lo que vivió al lado de su madre, en esos primeros 30 años de vida, jamás pasó una noche fuera de su casa. Jamás visitó el mundo exterior. Todo giraba en torno a su ciudad natal, Providence. No le gustaba comer, no le gustaba pasear, no le gustaba hacer deporte. Vivía siempre metido en la vieja biblioteca de su abuelo materno. Allí se topó con los viejos mitos, con la mitología, con el panteón mitológico pagano. Dicen que en sus habitaciones, Howard creaba santuarios dedicados al dios Apolo, a la diosa Atenea, incluso a Artemisa. Y que adoraba secretamente a estos dioses paganos. Todo eso se lo cedía, se lo legaban los viejos libros de su abuelo. La fantasía de Howard iba encrechendo. No quería comer porque tan solo le gustaba comer dulces y helados. Además, esta tradición la mantuvo a lo largo de toda su vida. Era curioso verle con 40 años degustar, saborear helados. También dicen que sus viejos odios empezaron a gestarse en la infancia. Por ejemplo, el odio que tenía al mar, Lovecraft. Él era muy reaccionario. No le gustaba nada eso del progreso. Pensaba que Estados Unidos era un país poco más o menos de animales, que permitía que llegaran inmigrantes de la vieja Europa, inmigrantes harapientos, que ni siquiera hablaban en inglés y que eso estaba, sin duda alguna, destrozando lo que debía ser Inglaterra todavía. Porque él seguía pensando que Estados Unidos nunca debió obtener la independencia. Él cuando habla de Estados Unidos habla del cisma del 76. Ya sabéis que Estados Unidos empezó a pelear por su independencia en 1776. Pues Howard hablaba del cisma del 76. Él pensaba que Inglaterra era lo mejor que le podía pasar a un territorio. Que Inglaterra fuera la metrópoli. Que Londres fuera la metrópoli. Y eso lo mantuvo a lo largo de toda su existencia. Pero sigamos hablando del joven Howard. Ya sabéis que no tenía muchos amigos. Pero debemos intuir que él sí quería relacionarse. No en vano puso a funcionar su fantasía. Y cuando tenía 13 años, en el año 1903, organiza una especie de gabinete de detectives que se llamaban los detectives privados de Providence. Que eso sí consigue hacerle ciertamente popular en el barrio. Hablan de él. Pero pronto se cansa. Pronto se cansa y se dedica de nuevo a la lectura. Se vuelve a encerrar en su vieja biblioteca. Él, como os he dicho, era ateo. Y decía algo curioso. Bueno, hay que decir que Howard Phillips Lovecraft tenía un alto concepto de sí mismo. Y siempre hablaba de él en tercera persona. Y decía muchas veces Howard Howard lee los cuentos de hadas. Howard lee los cuentos de los mil y una noches. Y le parecen tan sinceros y tan certeros como la Biblia. Le daba el mismo valor a los cuentos de hadas que a la Biblia. Aunque era ateo, todos sus exégetas están convencidos de que Howard Phillips Lovecraft estaba ansiando creer. Quería creer. Pero algo le paralizaba. Algo le imposibilitaba. Le daba esa creencia. Por eso, posiblemente, creó su propia religión. Y esa religión estaba en el viejo reino de Tulu. A los 15 años escribió su primer relato. El mío no volverá a ser británicos. Se entregó por completo al estudio de su tierra. Aunque, en principio, era un gran narrador fantástico. Dicen también sus críticos que poco a poco se fue convirtiendo en un escritor realista. Muy realista. Esto, cuando lo dijeron los críticos, los otros críticos, los que se aferraban a la hipótesis fantasiosa, decían que no era posible. Pero los realistas decían que sí. Que nadie como él había contado cómo era la raíz de su vieja tierra de Nueva Inglaterra. De hecho, era un buen historiador de Nueva Inglaterra. Un buen economista de Nueva Inglaterra. Lo sabía todo sobre Nueva Inglaterra. Y siempre Providence al fondo, el escenario natural. Odiaba la luz, como os he dicho. Pero por la noche se revitalizaba. Se recuperaba como los vampiros. Y por la noche escribía, leía, paseaba. Esperaba a que la humanidad se durmiera. Esperaba a que los seres humanos se escondieran en sus guaridas para salir a pasear. Y entonces le acompañaba la noche. Y entonces se acercaba a los cementerios. Y entonces pululaba por los mismos. Y aunque parecía esto dar a entender que tenía un carácter extraño, no lo era ni mucho menos. Podemos encontrar que incluso era educado, era exquisito, con alto concepto de lo que debía ser una familia bien. Solo salvaba de la humanidad a las familias bien. Las familias que, por supuesto, habían recibido una educación aristocrática. Educación a la inglesa. Era un profundo admirador de la raza nórdica. Y esto le marcaría en un futuro. Porque Howard Phillips Lovecraft, y esto hay que decirlo, simpatizó con los movimientos fascistas. Sería en el final de su vida. Aunque él era un profundo y convencido pacifista, pero desconfiaba del género humano. Él pensaba que el ser humano vivía y necesitaba el conflicto permanente. Que la guerra era innata al ser humano y que siempre nos acompañaría y que por eso acabaríamos como especie. Howard Phillips Lovecraft, 1915, con 27 años, publica su gran relato Dagón. Su primer gran relato. Ya os he dicho que él nunca publicó un libro, pero sí muchísimos relatos estupendos. En revistas del género, claro. Pues imaginad a un Howard Phillips Lovecraft del día, de hoy en día, publicando más allá, en Enigmas, en Año Cero. Y ese fue su primer gran relato. Pero llegarían otros. Llegarían otros. Y ya lo creo. Los años 20 iban a ser estupendos. Pero un año terrible para él, el 21. En este año, apenas había cumplido los 31 años, muere su madre, Sara Susan Phillips. Y esto hace entrar a Howard en una profunda depresión. Hay quien dice que pensó en el suicidio. Pero también hay quien dice que su forma y manera de gozar estéticamente de la vida impedió ese suicidio. ¿Cómo gozaba Howard Phillips Lovecraft? Gozaba con la arquitectura. Hombre, preferiblemente arquitectura antigua. Gozaba con las formas insospechadas que adquirían las nubes. Gozaba con la madrugada, con la noche. Y gozaba, sobre todo, imaginando. Eso le evitó pensar en causas tremendas. Murió su madre y también disminuyó el presupuesto familiar. Howard Phillips Lovecraft estaba arruinado. Poco tenía. Pero sí tenía mucho que dar a la literatura. y por eso se decidió por la literatura. Quería vivir de la literatura. Era lo único que le movía, su único afán profesional. Así se convirtió en corrector de estilo, se convirtió en crítico y sobre todo se convirtió en el gran escritor que todos conocemos. y empezaron a llegar los relatos. Worth Tales, la revista que acogió esos relatos. Y lo más sorprendente, aunque pasó desapercibido para el gran público, claro, como todos los genios, sí que hubo un pequeño grupúsculo que se empezó a gestar. Lo que se llamaría posteriormente el círculo Lovecraft. Un grupo de jóvenes, de adolescentes, de escritores, noveles, que empezaron a fijarse en la obra de Lovecraft. En esa obra que llegaba en esas revistas casi casi restringidas al gran público. Y empezaron a enviarle cartas. Y sorprendentemente Lovecraft empezó a contestarlas. Muchos escribían a Lovecraft y él contestaba a todos. Y en esas cartas se podía atisbar la inteligencia de Lovecraft. Un tipo resuelto, eficaz, muy, muy, muy culto, profundamente culto incluso dicen de él que con gran sentido del humor. Muchas veces él terminaba su epístola con la firma El Sumo Sacerdote. Otras veces H.P.L. Que sería más o menos la traducción fonética del inglés de H.P. Lovecraft. El Sumo Sacerdote posiblemente ya había gestado una religión, su propia religión, y estaba empezando a encontrar sus primeros discípulos. Los que conformarían el círculo Lovecraft. Incluso empezó a cambiarles el nombre. Le enviaban la carta, se daban a conocer, y él, cuando se la devolvía, ya les había puesto nombre, les había bautizado. Un nombre siempre espectacular, con reminiscencias del pasado o reminiscencias atribuidas a sus viejos mitos. Y se empezó a gestar la leyenda. Se empezó a crear la leyenda en torno a Howard Phillips Lovecraft. En los años 20 llegaron sus mejores relatos, aquellos que se acurbaron bajo la llamada de Tulu. Un viejo reino dominado por dioses prehistóricos que movían a los seres humanos a su voluntad. Una de sus grandes obras, el ceremonial del año 1923. El año 1924 parece imposible, pero llega el amor, el amor para Howard, también hubo amor para Howard. Tenía 34 años. y conoció, y conoció, no precisamente a una jovencita, conoció a una persona que trabajaba en la asociación amateurs de escritores, cuyo nombre era Sonia Green, tenía 44 años, es decir, 10 años más que él, pero el dato era muy esperanzador. Se parecía enormemente en cuanto a belleza y en cuanto a carácter a su madre, a la madre que había perdido tres años atrás. Esto fue casi casi un matrimonio edípico, ¿verdad? Un matrimonio de Edipo. Sí, se casó con, se casó con la señora Green, se casó con Sonia Green, y se fueron a vivir a Brooklyn, nada más y nada menos. Imaginaos la situación, Howard viajando, esto es tremendo. Y viajó a Brooklyn, pero aquí hay un dato a tener en cuenta, Howard Phillips Lovecraft tenía también sus terrores internos, y lo que más horrorizaba a Howard no era comer carne, no, era el sexo. Le tenía un miedo atroz a la práctica del sexo, no soportaba hacer el amor. Claro, Sonia Green tampoco estaba para perder el tiempo, y dos años después se separaron. Ella dijo que por situación económica, la verdad es que la situación de Howard Phil y Lovecraft nunca fue bollante, siempre estuvo más a las duras que a las maduras. Pero claro, sabiendo lo del sexo, es que hubo de todo, claro. En 1926 se separaron, y en el 29 ya pidieron definitivamente el divorcio. Pero a todo esto, el potencial imaginativo de Lovecraft seguía encrechendo. Él, desde luego, regresó a Providence. Allí pasaría ya sus últimos años. Siguió escribiendo. Qué relatos tan fantásticos los de Lovecraft. Lovecraft continuó y llegaron esas manías fascistoides. En una ocasión se le vio pasear por Nueva York, en uno de sus pocos viajes a Nueva York. Iba casi, casi agarrotado, caminando por el centro de la calzada. Estaba aterrorizado ante la visión de unos inmigrantes italianos. Dicen que muchas creaciones suyas, creaciones monstruosas, claro, se basaron en la visión de aquellos inmigrantes. Pensaba que eran zarapastrosos, que ni siquiera hablaban en inglés, que estaban llenos de heridas, mal vestidos y que eran el fin, casi el fin, o el principio del fin de la especie humana. Howard Phillips Lovecraft, lleno de fantasmas, lleno de miedos. Y llegó el año 37, en marzo de 1937, víctima de un cáncer intestinal, complicado con una afección renal, llegaba la hora para Howard Phillips Lovecraft y murió. Murió sin decir palabra. Angustiado, pero por dentro, siempre por dentro. Por fuera era otra cosa. Y llegaron sus seguidores, que eran legión por entonces, y empezaron a crear una leyenda en torno a él. Y empezaron a hablar de aquel que paseaba por los cementerios, aquel que transitaba por las tumbas. Y empezaron a incrementar la leyenda de Tulu, la leyenda de los mitos. Y crearon editoriales, Arkham House, es un ejemplo, una de las ciudades de Tulu. Bueno, pues todo eso fue encrechendo. Y hoy en día, Howard Phillips Lovecraft, idealizado al máximo, todos yo creo que creen de alguna manera en Howard Phillips Lovecraft, de tal guisa que os voy a contar una historia que posiblemente os va a llamar la atención. Y es que todavía muchos siguen creyendo que el Necronomicon es un libro auténtico, un libro verdadero. Y no es nada más que una creación del propio Howard Phillips Lovecraft. Él firmaba con un... Sin duda alguna, deberíamos cuestionarnos la existencia del Necronomicon otra vez. Porque si levantará la cabeza es porque a lo mejor existe. La rosa del... La rosa del... Gracias por ver el video.